Tuve que correr Correr que fue volar Beber de un solo trago todo el mar Y no sació mi sed el agua Tomé el sendero sin saber Que me alejaba para no volver Dulce como miel Probar el roce de su piel Ella en el suelo Yo en el aire Dulce pero cruel Lleno mi mundo de papel Jamás pensé que llegaría el arme Que perdería el calor Y con el tiempo da razón En el camino tropecé Con esa piedra Desde la que arranqué No te preocupes No te preocupes No te preocupes Tomé el sendero sin saber No te preocupes No te preocupes Cuando en el viento Cuando en el viento pude oír Que igual que vine No te preocupes 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 Gracias por ver el video.